Hola amigos, hoy vamos a ver las tortugas de Robespierre. Hola Patricia, ¿quién tienes ahí? Bueno, aquí tenemos a Honda, una de las últimas tortugas rescatadas. Es una sudemis nelsonia. Uy, perdón, cocinda. Ah, muy bien. Pues nada, esto es parte de la campaña Nademos. Ya sabéis que desde que empezó la campaña se han rescatado 35 tortugas. De abandono en parques y jardines cuando se limpian los estanques. Entonces hoy queríamos resumiros en qué consiste esto. Y daros unos tips de cuál podría ser la solución y qué tenemos que exigir entre todos. Bueno, cuéntanos. En España, ¿cuántas tortugas autóctonas tenemos? ¿Y cuántas exóticas? ¿Y qué es una tortuga invasora? Danos un poco una idea de cuál es la problemática. Bueno, pues en España solo tenemos dos tortugas de agua dulce. El galapago leprose, el galapago europeo. Y luego tenemos un montón de tortugas foráneas o exóticas que se venden por precio de nada. Como puedan ser anteriormente las traquemis, las tortugas de orejas rojas amarillas, las cocina y otras muchas tortugas. Las chudemis nelsonia. Bueno, se venden muchas tortuguitas de agua. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estas tortugas caen en manos de la administración, como no son las autóctonas, las que se han vendido como mascotas, ¿qué ocurre? Pues nada, las van a sacrificar sin preguntar ni siquiera a quiénes son. Vale. Que sean catalogadas como las traquemis, la tortuga pintada o la peninsularis o sus primas, como pueda ser esta cocina o las nelsonia u otras muchas que hay. Entonces, ¿está realizando un sacrificio masivo de tortugas de compañía abandonadas en parques y jardines urbanos a nivel nacional? Lo cual en las comunidades donde está prohibido el sacrificio de animales de compañía, las comunidades con sacrificio cero, es un delito por parte de la administración. Esos animales no deberían ser sacrificados. No obstante, nos parece mal que se sacrifiquen tanto los catalogados como los no catalogados estén o no en sacrificio cero. Porque la justificación viene a ser que al ser invasora compiten el medio natural con nuestras autóctonas y que bueno, que hay que erradicarlas. Cuando la ley solo te insta a su control, es decir, no necesariamente las tienes que matar, podrías controlarlas éticamente. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que estas tortugas se compran a precio barato en las tiendas de animales. Cuando meten una en el catálogo, pues empiezan a vender otras. Son todas bastante parecidas. Y cuando el ciudadano se cansa de tenerla martirizada en su casa, en un táper, en un acuario, que son animales que de ninguna de las maneras pueden tener una vida digna en casa, por muy grande que le hagas un acuario. O sea, son animales, las tortugas de agua y de tierra, el orden de los quelonios que debe estar prohibida su tenencia y venta. Pues el ciudadano se cansa y dice, voy a liberar a mi tortuga. O igual por el propio orden de la tortuga no sabemos cuál es el motivo que incita a alguien a abandonar a un animal en un estanque y lo tira ahí. Sin además considerar ni saber que, uno, cuando sea limpiado ese estanque será sacrificado. Y dos, que generalmente en invierno, cuando hibernan, pues les va a pasar mucha factura a su salud, puesto que provienen de manera natural de climas más templados y se van a despertar con neumonía y ciertos problemas de salud. Entonces, cuando abandonan a estos quelonios en parques y jardines, los están condenando a una muerte segura en muy pocos meses. Están cometiendo primero un delito de abandono de un animal de compañía y luego un delito medioambiental, ya que es un animal invasor o potencialmente invasor. Vale. Y solo están condenando a una muerte, una muerte por frío o enfermedad o una muerte por sacrificio en cuanto caiga en manos de la administración. Entonces, desde mis amigas de las palomas nos parece que esta gestión que se está haciendo en los parques, jardines y también en el medio natural, de coger a estas tortugas y sacrificarlas, es absolutamente inaceptable por parte de la administración. Y instamos a todos los ciudadanos a que le pidan a sus ayuntamientos que se instaure una gestión ética de estos quelonios. La gestión más sencilla podría venir en parques y jardines, en entorno urbano, ya que esos quelonios abandonados, una vez que se limpian los estanques, pueden retornar a ellos mismos, se marcan y se gestionan, no van a salir de ahí, nunca van a acabar en el medio natural. O sea, se pueden incluso esterilizar. Y la gestión de las tortugas que se están cazando por parte de la administración en el campo, en los ríos, hay batidas para capturarlas y también sacrificarlas, se puede hacer una campaña de amnistía para que la gente que quiera tener tortugas de agua y pueda tenerlas dignamente, las adopte. No es necesario sacrificar a estos animales ni en suelo urbano, ni en suelo rústico. El martillo que sufren estos animales, desde que se venden, desde su cría, o el furtivismo, pasando por una casa hasta su final, es lamentable y es absolutamente inaceptable. Claro, lo que ocurre es que la administración no está internalizando los costes que supone su negligencia administrativa en los tres niveles, municipal, autónomo, estatal, de permitir su venta y tenencia en estas condiciones de martirio para su posterior abandono en el medio ambiente, sea urbano o rústico, y al internacionalizarlo lo que hace es luego recolectarlas y sacrificarlas en los irónicamente denominados entre rehabilitaciones de fauna silvestre. Tenemos que exigir esta interiorización de la gestión ética para que se creen campañas ante abandono y se prohíba su venta. Así que para prohibir su venta podrían incluirse las listas positivas tortugas o directamente ellas mismas, lo primero, prohibir el comercio de todo tipo de tortugas de tierra y agua y su tenencia. Y bueno, que sepáis que no por no estar en el catálogo, esa tortuga va a sobrevivir al invierno o no va a ser sacrificada, porque en los centros no se le va a preguntar si es una tortuga pintada o si es una peninsular y da igual que sea una cocina, se la va a sacrificar igualmente, porque así gasta menos, evidentemente, animal muerto. Y al respecto de, por si os quieren engañar y decir que estas batidas en el campo, porque, por ejemplo, el sol urbano no están afectando al galapago, no hay ninguna justificación porque no están afectando al galapago europeo ni al leproso, que son nuestras dos tortugas autóctonas. Si la administración nos engaña y nos dice que las está cogiendo en el campo y sacrificando por nuestros galapagos propios, eso no deja de ser una falacia y un lavado de cara, ya que no está incidiendo sobre los factores más importantes, los problemas más importantes que tienen nuestras tortugas autóctonas, como puede ser la destrucción de su hábitat o el furtivismo, que está en las caras llenas de galapagos protegidos. Claro, es decir, en lugar de invertir esos millones de euros en rehabilitar su hábitat, en protegerlo y en sensibilizar a la ciudadanía de que no hay que coger una tortuga del campo y llevarte la casa, lo que están haciendo es capturar unas 500.000 tortugas por comunidad autónoma al año, invirtiendo un montón de dinero y matarlas. Y no es ni de lejos el principal factor que pone en declive por competencia alimenticia a los quelones autóctonos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ahora nos tendrías que hacer una demostración de... Vamos a ver, porque este vídeo se llama las tortugas de Rodespierre. Vamos a dejar aquí a Jonda. Bueno, pues supongamos que yo estoy en un centro y me han llegado aquí las tortugas, las voy acumulando allí de aquella manera y un día que me da la buena gana las voy a sacrificar. Pero las voy a sacrificar de una manera muy sencilla, sin anestesia ni nada. Las voy a sacar la cabeza y así las voy a hacer. Ya está. Tortugas sacrificadas. En este momento, pues nada, si nos parece esto de recibo, hacer con los animales, pues si nos pareciera tan de recibo, la administración nos pondría vídeos de cómo sacrificar estas tortugas. Claro, queremos verlo. Porque, en fin, y por favor, el que tenga una tortuga... Y si la administración no quisiera que se publicaran esos vídeos de cómo se decapitan en masa un montón de quelonios que han sido mascotas y han sufrido un montón, pues que prohíba de una vez su venta, como la de otros animales que debería estar prohibiendo, puesto que no son juguetes a tener en tupper en casa. Porque el coste es muy elevado, finalmente es su vida. Y el que tenga una tortuga y no la tenga lo suficientemente bien, por el motivo que sea, con el tiempo puede encontrar un adoptante que pueda tenerla mejor, con notas de su especie más amplia, donde pueda bucear, nadar y hacer todo lo que necesita. Y el que le gusten mucho las tortugas, como esperamos que sea una gestión ética y se prohíba la venta, pues todavía va a haber mucho tiempo tortugas en adopción para poderles dar una vida digna y disfrutarlas, si bien estos animales no son aconsejables a nivel casero, no son mascotas, son un animal pacífico, sociable, que tiene que estar en su entorno, en su medio natural. Sociable con otras tortugas, en general. Sí, no, no, sociable con otras tortugas, no con el ser humano y haciendo su business, pero bueno, siempre habrá esa cabida para la adopción, la amnistía de exóticos. El que tenga suficiente agua, tierra y condiciones adecuadas para ellas, no insistimos en un piso. Y por favor, estos animales tan pacíficos, dóciles, que no hacen mal a nadie, no es justo, no es justo y tenemos que luchar entre todos. Ya estaría decapitada esta tortuga. Sí, 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 y vamos, tenemos que luchar entre todos para esta gestión ética de tortugas en parques, jardines y también en medio natural. Por favor, nuestros ayuntamientos, cuidamos la campaña en Ademos, que una de las especies que pretenden gestionar éticamente son los quelones de agua.